También tiene resfriado el cuerpo. Como símbolo de florecimiento. Muy buenos días señorita Jimena. En este bellísimo espacio, en este bello lugar, con todas las flores, las plantas, todo este ambiente tan bello, vamos a aprovechar a lo máximo para recoger energía, buena energía positiva y sobre todo para limpiar, para deshacernos de esa energía contaminada, de esa energía que lleva usted, mi señorita, por su trabajo, por sus reuniones, por su estudio. Entonces aquí vamos a aprovechar todo a lo máximo, vamos a aprovechar todas las energías, como el viento, como el sol, como el aire, como la tierra y las plantas. Y vamos a dar paso a la limpia. Vamos a limpiar con un huevito, pero pedimos permiso primeramente a su ángel guardián para que nos deje ingresar y así poder limpiar. Vamos a limpiar con el huevito para poder diagnosticar, para poder observar su energía, para poder ver qué es lo que está pasando con usted, mi bella señorita. Muy bien. Vamos a pasar el cuerpo principal, que es el Hanampacha, que quiere decir el cuerpo de luz, el cuerpo donde atrapa energía del espíritu, la energía del Padre Creador. Eso quiere decir Hanampacha. Muy bien. Recogemos también la energía del rostro, de la carita, ya que el rostro de cada persona es el reflejo interno y externo. Muy bien. Vamos liberando, limpiando. Ahora vamos ingresando al cuerpo del medio, que quiere decir el cuerpo este de nosotros, del cuerpo corazón y es el Caipacha. Donde habita el amor, donde habita todo el aprecio por la vida. Entonces recogemos, recogemos, pedimos al huevito para que recoja toda la información, toda, toda, toda la información de la señorita. Muy bien. Vamos a recoger toda la información de la señorita y así poderles ayudar con el resto de la limpia. Ahora bajamos y recogemos la energía del cuerpo, del cuerpo inferior, del cuerpo del que pertenece a tierra y este cuerpo se llama el Okupacha. El cuerpo que está conectado con la tierra, eso quiere decir. Entonces vamos también a recoger de aquí para ver cómo están nuestros proyectos, cómo están nuestros viajes. Eso es lo que habita aquí. Ahora bien, vamos a abrirlo, al huevito para observar qué nomás tenemos con la señorita. La señorita tiene mucho mal aire, mucho, mucho mal aire recogido. También tiene resfriado el cuerpo, entonces hay que limpiar y tiene que tomar agüitas un poco cálidas, un poco calientes para que mejore ese resfriado. Ya, ahora vamos a limpiar con un sonido de los cascabeles. los cascabeles, los cascabeles están formados por unas pepitas de nuestros hermanos sagrados del oriente. Entonces vamos a apreciar a lo máximo para espantar, para transmutar toda esa energía negativa, toda esa energía que está molestando a usted, mi bella señora. de no a ver si abrimos la manita un poquito muy bien limpiamos todo recoja nomas otra manita también limpiando las obras limpiando todo lo que ella pueda forjar con sus manitas muy bien las limpiando limpiando aquí limpiamos los proyectos, los viajes el éxito porque las piernas significan avanzar caminar no solo influye el caminar físico sino también el caminar espiritual el caminar de los proyectos mientras Dios nos permite habitar en este planeta llamado tierra limpiamos todo el caminar, todo el trabajo, el éxito de la señorita ahora vamos a limpiar con unas piedritas muy bien todos los elementos bien utilizados sirven para transmutar la energía todos los elementos que están en nuestra pachamamita, en nuestra agüita nuestras plantas entonces en este momento estamos aprovechando lo máximo unos elementos muy lindos que son forjados hechos de unas semillas con esas semillas vamos bajando toda la energía esto es muy bien esto es ahora cargamos la energía esa energía superior esa energía muy linda esa energía muy bella esa energía de luz pidiendo a los ángeles pidiendo también al padre celestial a la gran madre que cuide de todo su caminar del diario bien pues vamos a pegar un un pequeño soplo a la señorita para que así se descargue toda la energía negativa muy bien muy bien qué lindo cómo queda esa energía de la bella señorita estamos todo bien vamos a dar un masaje muy lindo en la cabecita de la señorita igual como siempre suelo decir yo acariciando masajeando toda esa energía en la cabeza porque de ahí parte todo nuestro diario vivir desde el pensamiento y desde nuestro corazón cuando nosotros hacemos algo bueno es porque hemos unido los proyectos de la mente con el corazón ahí estamos muy bien ahí estamos trabajando en equilibrio ahora vamos a sacar unos pocos soles muy bien muy bien tenemos la sacadita de los soles esto sirve para oxigenar para liberar la mente la cabeza muy bien muy bien hemos sacado los soles hemos tratado de de hacer a lo máximo todo el trabajo esto es muy bien ahora bien vamos a a trabajar en la parte del cabello también vamos a a dar un rico masaje por el cuello por el hombro para esto vamos a recoger vamos a recoger el el pelito vamos a colocar un riquísimo aceite de rosas para armonizar para así poder liberar totalmente de todo de todo tipo de estrés de todo tipo de de cosas esto es muy bien muy bien muy bien muy bien la señorita está muy 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 estresada relájese relájese nomás relájese nomás esto muy bien esto es muy bien ahora ahora del otro lado vamos a vamos a vamos a agachamos un momento para masajearle el cuello y liberar de aquí toda carga muy bien ya lo tenemos esto es ahora vamos a liberar con un pequeño movimiento en el cuello necesito muy relajadita otro movimiento de este lado muy bien ahora bien vamos a colocar unas florecitas en el cuello en el cabello como símbolo de florecimiento como símbolo de caricias la energía de ella y pues vamos a cantarle soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre tengo todas las edades mis abuelos viven en mí soy una niña salvaje, inocente, libre y silvestre tengo todas las edades mis abuelos viven en mí soy hermana de las nubes solo sé compartir viajo a bordo de las estrellas mis abuelos viven en mí soy hermana de las nubes solo sé compartir viajo a bordo de las estrellas viajo a bordo de las estrellas mis abuelos viven en mí ajá, 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 ajá cómo se queda mi bella señorita qué lindo los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas elevarán como las águilas como las águilas sus alas sus alas elevarán los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán no se desmayarán y volarán no se desmayarán así serán así serán por siempre y por siempre volarán madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón corazón el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón he ya he ya he ya he ya he ya he ya ho he ya he ya he ya he ya ho muy bien no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios no puede estar triste corazón que ama a Cristo no puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Por eso yo canto, yo canto aleluya, no puedo estar triste corazón que ama a Dios. Cierra mi cuerpo, sangre, agua mi sangre, aire me aliento, juego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire me aliento, juego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire me aliento, juego mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire me aliento, juego mi espíritu.